Se la metió al camerino, Sergio Goyri quiso meterle mano por la fuerza y por esto Yalitza Aparicio exige que sea vetado de Televisa. Entre tú y yo, mi madre hacía triste realidad del matrimonio de Carlos Rivera, hasta se llevó a su mamá a la luna de miel. En esta esquina, ventaneando, y en esta otra, venga la alegría, conductores reparten sombrerazos por sus patronas. Pati Chapoy se le puso al tiro a Salinas Pliego y quiso borrar la evidencia. Ahora sí, Ana Ferro saca el cobre, tras escupir todo su veneno públicamente en contra de Ingrid Coronado, lucra con la pérdida de Fernando del Solar y vende la exclusiva a famosa revista. Todo esto y más aquí, Farandoleando. ¿Qué tal, Farandoleando? Bienvenidos a este su canal, Farandoleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y ya que estamos todos acomodaditos, vamos platicándole los chismesazos que les traemos el día de hoy. Y es que vamos a empezar, pero fuertísimo. Y es que, pues bueno, muchos de ustedes ya se dieron cuenta que la famosa Yalitza Paricio, pues acaba de firmar un contrato, pero no crean que cualquier contrato, uno bien pesado, bien pesudo y muy importante con Televisa. Incluso podría ser una, o bueno, quien vendería más en uno de los programas muy famosos, ¿no? Más esperados, precisamente de esto de las mujeres, que son basados en casos reales, de las mujeres que pues toman justicia por mano propia, ya se imaginan ustedes cuál es. Precisamente, ella sería la imagen principal, pero no solamente de esta temporada, también, amiga, para una película que va a hacer Televisa, que en sus sueños más, uff, wow, que está ahorita soñando Televisa, piensan mandarlo a los Óscares. O sea, le van a poner toda la carne al asador a esta película y dijeron, no la traemos y la mandamos aquí. No, pues, es decir, oye, una de las únicas mexicanas que ha logrado eso en muy poco tiempo y que su carrera ahorita está, pues se ha mantenido, ¿no? Fue su apogeo muy rápido, los Óscares, todo. Como espuma. Sí, y se mantiene hasta eso, lleva un buen nivel en este momento su carrera. El tema aquí es que sí, muy bien, mucho programa, mucha imagen, mucha película, que los Óscares y no sé qué, pero el tema no es eso. Lo importante aquí es precisamente el gran contrato, y es que justamente una de las cláusulas que ella puso, porque a ella no le dieron el contrato, ella llevó su contrato. Y ella lo estableció. Y ahí especificó bastante bien que, perfecto, que ella iba a trabajar con Televisa, pero quería, a cambio, que vetaran a una persona, a un hombre en particular, porque en su momento, pues, se había expresado muy mal de ella, la había tratado de lo peor, la discriminó. La denigroso. Sí, 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 o sea, hizo como si su trabajo no valiera por ella ser de donde es, por sus raíces y demás, que le pasó con muchas personas, ¿no? Pero en particular, como que este tipo, pues, tiene una trayectoria o una carrera, pues, un poquito turbia. De villano, literal. Villano de telenovelas, pero también en la vida real, como que se metió de más en el papel. Y el tema aquí es que ella dijo que no solamente es por lo que le hizo a ella, sino que a más actrices les ha hecho cosas peores. Hasta ahí, todo muy bien. Para esto, sale Patti Muñoz, otra actriz, y dice, ¿saben qué? Yo también estoy a favor. Qué bueno que en sus cláusulas puso eso. Porque fue, precisamente, ahora sí viene el nombre, Sergio Goyli, quien a mí, en su momento, me había propuesto un negocio. Y me dijo, vamos a platicarlo. Pero adivina dónde. Sí, pues, de seguro. Mira, conociéndolo, le ha de haber dicho, vente, vámonos aquí a lo oscurito, y acá lo platicamos, y acá establecemos estos temas de negocios. Sí, claro. Y fue, precisamente, pues, en los famosos camerinos, que ya ves que aquí nosotros, siempre les echamos tierra a los camerinos, porque, de verdad, aunque ustedes no lo crean, ahí pasan cosas muy feas. Y tal es el caso de Patti, porque ella cuenta que, pues, sí que llegó, y que estaba, pues, así como que la luz tenue, y como que dijo, oye, para ver un negocio. Ay, pero también si te dicen, vente, vamos al camerino a hablar de negocios, ya desde ahí dices, este, ay, ¿por qué al camerino? Vamos a un cafecito, vamos a la sala de juntas, yo qué sé. Sí, claro. O sea, sí estaba sospechoso, en esa parte sí, pero yo también diría, bueno, si estamos grabando algo, y me dice, oye, vamos aquí al camerino, te quiero platicar de un negocio, como para que te den el protagónico, no sé. Bueno, sí. Sí, sí, se escucha muy mal. Sí, se escucha mal, oye. Y que se meta, cierre la puerta y le ponga el seguro, ya desde ahí, mi hija. Sales corriendo, sales corriendo. El tema, ah, pues ahí viene lo bueno. Justamente eso pasa, el hombre, pues se encierra ahí con ella, casi casi que pone seguro, ese detalle no lo dio, pero el punto es que le dice, bueno, antes de empezar hay que entrar en calor, y le empieza a querer tocar y demás, ella le dice, oye, no, no quiero, espérate, no, 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 mira, yo venía por otra cosa, mejor aquí la dejamos y yo me voy por donde vine, ¿no? ¿Cómo crees? Tú no te vas, a ningún lado te vas, aquí te quedas, entonces, pues obviamente ella entró en pánico, se empezó a asustar, hubo forcejeo. Exacto, o sea, sí se forcejearon, o sea, sí intentó, porque ya para que la agarrara y hubiera un forcejeo ya, y le lastimó las muñecas. Sí, hubo una lesión que le ha dejado estragos hasta la fecha, entonces también está aquí un poquito de su declaración, así que mira, vamos a escucharla. A mí para que me hagan daño, un daño de ese tipo primero tienen que matarme, y si no cuídense porque lo voy a hacer yo, o sea, a mí no me pueden hacer daño porque yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, no me le insinúo a nadie, no ando ofreciéndomele a nadie, entonces yo merezco respeto y yo respeto a la gente y me tienen que respetar. Pues qué bueno, la verdad, por Yalitza que puso ese contrato, esa cláusula, y por lo tanto Televisa no podrá incluso darle ningún papel ni nada a él en lo que el contrato de Yalitza se encuentra activo. Y ojo, venía una telenovela por ahí, decían que muy buena, y que iba a ser el protagónico, bueno, ya ves de villano, y va a ser otra vez villano, y al cajón el proyecto porque Yalitza pone pie en Televisa. No, y la verdad, a mí se me hace muy bien porque, digan lo que quieran de Yalitza París, esto se me hace de los actos más solidarios entre mujeres que yo he visto, porque muchas otras les valdría, ¿no? Pero yo creo que ella dijo, oye, a mí me hizo daño, a ellas también, pues qué bueno. Y yo la felicito por eso, la verdad, un 10 se llevó. Y bueno, amigo, también platícame qué es lo que pasó con Carlos Rivera, porque, híjole, yo nada más, imagínense que voy llegando y que me encuentro a Mike Noa hasta perfumándose con una colcha de Carlos Rivera nueva, que porque él tenía una oportunidad más con él, volvió, es más, mandó a lavar el chevio, ahorita aquí lo están lavando. Ya están lavando el chevio. 10 mil pesos en la bolsa, o sea, anda con todo porque que algo pasó con el matrimonio. Es que yo dije, ya ves que dijimos, no, pues ya ni modo, ya nos resignamos, ya se lo amarró, ya se casó con el Carlos Rivera, esta Cintia, y tú lo que tú quieras y mandes. Me robó al amor de mi vida. Sí, ni modo, a mí no me caía mal Cintia después de que restregó su amor a todo el mundo y dije, ya me caí bien mal, méndiga, pues nos ganó a todos. Pero efectivamente, pero fíjate, se abre una ventana de oportunidad para todos, porque lo del matrimonio, amiga, no manches, apenas acaban de casar y ya va para abajo, porque resulta ser que nada más y nada menos que este momento especial, este momento de amor, de papacho, que se tiene que dar justamente después de la boda, en la luna de miel, donde los dos se acuestan y se entregan y se demuestran todo el amor, pues había alguien en medio de los dos. ¿Cómo crees? Sí, 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 ahí estaba en medio de los dos y yo dije, santa cachucha, o sea, ¿qué hicieron ahí? Pero no, no iba por ese lado. Resulta ser que Carlos Rivera dijo, pues ya que vamos de viaje, como si no fuera la luna de miel y nada, dijo, ¿qué te parece si invitamos a toda la familia y nos traemos a tu suegrita, ándale, ¿cómo no? Y la traen de arriba abajo para la suegra, para todos lados. No, pues es que, mira, yo siempre se los he dicho aquí, o sea, híjole, yo creo que lo que se ve no se pregunta, dijera nuestro querido Juan Gabriel, y pues bueno, él tiene que vender un cierto tipo de personaje, esa es la imagen que se le ha dado desde el principio, ¿no? Entonces, todo mundo le ha dicho que, bueno, Sinta ha sido la tapadera perfecta, que ella, pues, está de acuerdo y demás, pero, pues, amigo, era obvio, o sea... Ya, ya, oye, pero todavía sale la mujer y ella dice que es la mujer más afortunada del mundo porque tiene de esposo a Carlos Rivera. Pues sí. Y sí, o sea, se puede dar el titulazo, pero pues como por ahí también dirían, este, pues, ella tiene el título, pero ¿quién le está dando las noches de pasión? ¿Quién le estará dando el amor? Oye, ella le lava la ropa, pero ¿quién se la quita? Pero, ajá, ella la de plancha, pero ¿quién se la arruga? Buscamos a la querida socia, yo no sé. Hay que buscar quién, quién le está arrugando la ropa, porque, oye, en plena noche ahí de miel, la otra, mira, ya bien preparada con el baby doll. Dijo, ahora sí, después de 25 años de relación, ya me toca sobre... Porque ya ves que le decía, no, 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 hasta el matrimonio, mija, hasta... Yo te respeto. Yo te voy a respetar. Y entonces ella dijo, pues ya nos casamos, ya se nos hizo, ahora sí, mira, me van a dar para los chicles. Y ella se vistió y llevó su ropita bien acomodada, iba en el cuarto, pues ya le dijo, no, pues ahorita mismo se perfumó, se quitó la cotorra, todo, todo se hizo, y ella iba lista, iba lista. Y que abre la puerta y así ella, mira, iba bien lista. Y en la cama así, la suegra, o sea, no, se le vino para abajo todo aquello, o sea, no, la suegra ahí, ¿cómo estás? Oye, el poco cartón que traía se le cayó. Sí, se le cayó y le dice, ay, no tienes frío, pues dápate, mija. La otra viendo ahí la tele, yo dije, ¿sabes? Oye, llegan al hotel y resulta que en lugar de suite de recién casados, era una suite, una junior, con 50 camas para todos. Para todos ahí la otra. Con literas. Con las literas, oye, la otra, ay, pues gracias. Y te gustó, mi amor, me encantó la sorpresa. Qué padre que trajiste a tu mamá al viaje con nosotros, ¿eh? No, pero eso no fue todo. También, cuando van llegando al viaje, se dan cuenta que no nada más estaba la mamá de Carlos River, también estaba la mamá de ella. Estaba la familia de ella también. Y sorpresa, luna familiar. Tornaboda de mes y medio. Nos vamos a ir todos de tornaboda de mes y medio, todos a convivir, como si fuera carnita asada de domingo, pero todos los días. De lunes a domingo, desayuno, comí de cena familiar, jugaron a la lotería, o sea, de todo. Un viaje muy bonito. Pues por eso se lo había tenido bien guardado a la Cintia. Dijo, no, pues ¿pa' qué presumo todo lo de la luna de miel? Sí fue más bien vacación familiar. Por eso no dijo nada. Y se esperó ya que regresara y todo para ahora sí, restregarnos en la cara que ya andaba de casada con él. Era la más afortunada de lo que es. Porque sí es, la verdad es que se ve que es buena persona también él. Pero bueno, yo creo que ya, o sea, para este tiempo, ya es tiempo de que dijeran, bueno. Si Ricky Martin ya se salió de ahí, ya también podría continuar. Por favor. Pero bueno, amiga, vamos viendo también otro tema que está bastante, bastante fuerte porque resulta ser que alguien, una patrona, alguien que, bueno, tiene sus años de poderío y ha sido nominada por varios años como la persona más insluyente de México. Y que aparte, y que aparte ya les habíamos dicho esto aquí, o sea, también, ahorita apenas ya se hizo notar en redes sociales, en los programas, en todo, pero ¿quién les dijo primero esto? Nosotros. La verdad es que esa información, yo les dije, de primera mano se las contamos aquí, casi, casi que secreto de comadres, pero ya ellos solitos se evidenciaron. Así es, y estamos hablando y nada más que, obviamente, de la Atichapoy, quien ahorita, mira, ya tiene, yo creo que va a cambiar el sillón en donde se sienta y ya va a poner un trono, porque es lo que le queda, o sea, y le falta poquito para ponerlo, porque ya demostró que es ella la que manda en TV Azteca y que Salinas Pliego prácticamente le está haciendo los mandados, porque ya me la regañaron, porque ya me la habían amenazado, porque ya le habían hecho de todo, y la otra agarró todo eso, agarró los contratitos, y se los pasó por allá. Y agarró también las chivas de varios y los sacó. Sí, los sacó. Porque déjenme platicarles que el día de ayer, en pleno programa en vivo de Ventaneando, se le ocurre volver a despotricar en contra de la academia. ¿Pero la destrozó? Sí, volvió a decir bastantes cosas, bueno, ella estaba empoderadísima, y cuando le dicen, no, que te vas a ver, vamos, no, lo sube el video a YouTube, ¿y dónde? Borró absolutamente todas las partes donde ella había estado hablando mal de este programa, diciendo como, ah, pues yo en vivo, en la tele mando, ahí los programas grabados, pues ya. No, y es que todavía dijo que había algún loco allá en cabina que le daba la información a Yair, y que todo estaba pésimo, que sabe cuántos miles de millones de audiencias de votos, y también tiene razón, o sea, obviamente es completamente falso. O sea, confirmó que era un fraude. Sí, claro, y eso fue lo que dijo, dijo, tienen que andar mintiendo para poder comer, porque si no, no les pagan. O sea, fue lo que dijo el patichapo, y distuvo bastante fuerte, pero como dices, o sea, a lo mejor se le olvidó, a lo mejor, no sé, se les pasó por ahí, se les perdió publicar el video en YouTube, porque todo lo publican, pero no te preocupes, Pati, nosotros lo rescatamos por ti, para que no se te olvide, que por ahí también diste esto, y nosotros aquí lo tenemos. Sí, claro, vamos a ver. ¿Te imaginas? La población mundial es de 7 mil millones de votos. Sí. Y dice, en tres horas nos han llegado, 2.500 millones de votos. La mitad de la población mundial. ¿Cómo? Pero eso es, acuérdate que hay un loco, una loca en la cabina, que le dice a Yair lo que tiene que decir. Pero que ya le borra, le saben bien, porque ya le cuentas y le dicen, ojo, o la gente que tiene que estar con el aparatito, no, no, obviamente es mentira, no, es mentira. El programa es extraordinario. Pero para él no es necesario, y no lo cobran, pero bueno. Y bueno, por si eso no fuera suficiente, y fuera poco, recordemos que la última vez que ella había hablado mal de la academia, que le dijeron, pues, que ya le van a jubilar. Sandra Smester, quien era como la directora de contenido controlada prácticamente, pues, todos los programas, ¿no? se dedicaba a revisar, que todo estuviera en orden, que todo fuera bien. Dice que como castigo aventaneando, le van a recortar media hora. Al otro día, le dan las gracias, vía Twitter, le dicen que es su casa, pero que le vaya bien. Que la media hora mejor se la recortábamos a ella. No, pero ya para siempre el contrato, y me la mandaron a trabajar a Telemundo, ¿no? Que allá te esperan en Miami, que te vaya bien, que Dios te bendiga, y hasta ahí. El punto no quedó ahí, y yo les dije, hay muchos inconformes, porque a ella muchos la querían ahí. Casi todos, menos Patty, porque obviamente no le gustó, que la quisiera quitar del trono. Y se vale, ella es accionista de la televisora, es accionista de la empresa como tal, tiene más poder, pero pues tampoco se vale todo lo que hace. Entonces, pues bueno, ya dejando de lado todo eso, habían dicho también que sacaron a todo el equipo de San Andrés Mestre, o sea, no solo fue ella. No, sacaron a todos con la chiva, para afuera. Sí, y les dijeron, no, pues si allá lo reciben en Telemundo, qué bueno, y si no, pues ni modo, o sea, ese no es nuestro problema, adiós. El punto es que el día de ayer en la noche, se lleva a cabo una cena, para despedir a San Andrés Mestre, donde estaban, obviamente invitados, los programas, donde ella tenía un poquito de injerencia, tales como Venga la Alegría, tales como la Academia, tales como Ventaneando, y pues los de la Academia dijeron, ah, ¿sabes qué? Mira, nosotros te mandamos un regalito, por temas de que ahorita andamos mal en el programa, tenemos muchas cosas que hacer, no vamos a poder ir. Ah, perfecto. Entonces resultó, que termina siendo la cena, solamente con los de Venga la Alegría. Curiosamente. Curiosamente, a los de Ventaneando, se les olvidó, se les perdió la invitación, no les llegó el correo. Muy ocupados. Muy ocupados, no se pararon ahí, y pues total, que todo, la cena fue muy bien, fluyó bastante bien, los conductores, le dieron su despedida, publicaron fotografías con ella, y demás, y Patti Chapoy amaneció súper contenta, que publica este tuit, que vamos a ver aquí en pantalla. Como pueden ver, pues es un cielo despecado, y si se han fijado, como la lluvia limpia, el ambiente, ay, hasta se respira mejor. De veras. Bueno, yo le admiro ese tuit, sería algo que yo, compadre, yo mañana, así voy a poner, el punto es. Madre, se respira mejor, cuando no hay tanta gente, que te estorbe, para respirar. Prácticamente, así se traduce. El punto es, que bueno, hubo más personajes, como William Valdés, que, pues dijo, oye, ¿sabes qué? A mí no me vas a ver la cara. O sea, yo sí estoy entendiendo, tu indirectidad, tu mensaje, y pone este tuit, que vamos a ver aquí en pantalla. Dice, ahora es cuando se quitan, todas las máscaras, y demuestran, quién verdaderamente son. Oficialmente, comienzan, los juegos del hambre, y la Patti, o sea, dan la inaugurada, de los trancazos. Avienta el sillón, pone el trono, se quita el peinado copetón, y se pone la corona, ¿no? De que claro, me desenmascaro, y les demuestro, quién soy, la reina de TV Azteca, prácticamente. Pero eso no para ahí, o sea, eso no para ahí. Resulta, que Roger González, también otro conductor, que bueno, en mis tiempos, era de otra cosa, por eso yo lo conozco muy bien. Sí, pues salía para Disney, y todo, y después de que le dijeron, muchas gracias, bye, de Disney, pues se vino para acá, lo rescatan en Azteca, y el hombre, pues se ha traído mucho valor, para estar hablando, y se puso a da, y a tuitear varias cositas. Entonces, dijo, yo, mi pecho no es bodega, y puso el siguiente tweet, que vamos a ver aquí en pantalla, dice, tener una posición ejecutiva en una empresa, no te convierte en lo absoluto en un líder, líder es un título que te otorga la gente que trabaja contigo, es un título que tienes que ganártelo, y los grupos que tienen un líder, definitivamente, son los que más productivos son. O sea, desde ahí, ya le está diciendo, nosotros somos más productivos. Bueno, no sé, o sea, sinceramente, yo no siento que Venga la Alegría sea más productivo que Ventaneando. La verdad es que... Ventaneando tiene toda la vida al aire, y sí, quizá, solamente por el poder de Pati Chapoli, pero ahí vienen sus defensores, ¿no? Ahí sale Pedrito Solano, ya ves que diario, el diario es el que sale, y defiende a capa y espada y todo, y le pone. Pati Chapoli, o sea, nadie había mencionado a Pati, pero... Ay, pero es que era obvio también, no necesitaban mencionar a Pati, a quién más le van a estar tirando. Sí, pero ahora sí, que si te queda el saco, te lo pones, o sea, la otra, en su reposé bien a gusto, y este viene ahí. Pati Chapoli es una líder absoluta, y eso es verdad. Por algo, van varios años que es seleccionada como una de las 300 personas más influyentes del país, y para los que trabajamos bajo su orden, que también eso es importante, y protección, ¡ojo ahí! ¡ojo ahí! Ya les habíamos dicho que esta mujer... Todo lo de la academia fue venganza, y protección para Daniel Luis Soño, ahí está. Entonces, dice, es un privilegio, justo lo que tú dices, diciendo como, y Ventaneando triunfa, por Pati Chapoli. Por Pati Chapoli. Por su poder, ¿no? Entonces, está muy fuerte, yo creo que, pues ya sabemos que como que Ventaneando trae problemitas con sus programas hermanos, y pues aquí terminan de evidenciarse, y aparte, que sí fue la Chapoli quien corrió a Sandrés Méndez. Sí, porque ya ves que todos los rumores eran lo que apuntaban, pero ya no queda duda alguna de quien en realidad está haciendo que tronen ahí las cosas, es obviamente la Pati Chapoli. No, y ahora sí, para terminar de desenmascarar gente y todo, pues vamos a retomar el tema de Ana Ferro, de Ingrid Coronado, de Fernando del Solar, porque, híjole, o sea, yo en su momento, primero dije, yo me voy del lado de Ingrid Coronado, luego dije, no, yo me voy del lado de Ana Ferro. Yo dije, yo no sé ni para cuál, para ninguno. No, pues así estoy ahorita, o sea, yo digo, qué barbaridad, en qué momento Ana Ferro nos robó la confianza y todo, a la gente que dijimos, ay, mira qué bonita, se casó con él para cuidarlo en sus últimos momentos. No, oigan, yo creo que esto se vio más bien como un sugar daddy, ¿no? Sí, que dijo ahorita en sus últimos momentos. Se busca novio multimillonario, que esté con enfermedad terminal, para terminar, que tenga ahí sus cuentas de banco y todo, como para que me las pueda dejar a nombre. Casa, departamento en Cuernavaca, que ni era de él, pero bueno, ahí está. Ahí está, pues oye, todo esto prácticamente ya nomás le salieron plumas negras a la Ana Ferro, ahí como sopilote que andaba detrás de la fortuna. No, claro, entonces ella quedó, ¿no? Pues como aquella viuda pobrecita, la sufrida y todo, y no se había pronunciado en lo más mínimo, más que para llorar una o dos veces, y hasta ahí, hasta el otro día, me parece que fue el fin de semana pasado, ¿verdad? Ajá. Sí, fue hace una semana, casi como viernes, sábado, me parece. Cuando es acá, sí, sí, sí. Sale y dice que en realidad, Ingrid Coronado no había demandado a Fernando del Solar, sino que había sido al revés, que Fernando del Solar la había demandado para no pagarle la pensión, pero Ingrid obviamente fue y dijo, oye, pues ok, si quieres de aquí para acá no me pagues, pero yo ya pagué todo un año, que tú no me diste la pensión, y ya me debes tanto, entonces, pues yo te tengo que demandar, y tú me lo tienes que pagar, después podemos llegar a cualquier acuerdo que los dos queramos, ¿no? Y también la otra gastándose unas cantidades exorbitantes, hasta la escuela de los mocosos, y todo, o sea, la verdad también, todo mal. A Ingrid también, mira, está hecha también con eso. El punto aquí, es que bueno, le empiezan a decir usuarios en las redes sociales, de que oye, qué onda, qué pasó, terminanos de contar, porque nada más sacó el documento, se aventó la piedra, y escondió la mano, y no volvió a dar la cara para absolutamente nada, después de que Ingrid Coronado hiciera público, que el departamento donde ella está viviendo en Cuernavaca, no es propiedad de Fernando del Solar, y que la escritura está completamente a nombre de ella, y que esta mujer prácticamente está invadiendo, su propiedad privada. Entonces, tras eso, todos diciéndole, oye, qué onda, qué pasó. Sí, pues oye, hablaste, ya te quedaste calladita, o sea, como estuvo. No habías dicho que ese departamento era de Fernando, y que la casa también, y que no sé qué, y que tú le ibas a dejar la casa por buena gente, pero te ibas a otro lado, y resulta que te fuiste a su departamento, o sea, qué está pasando, ¿no? No nos hagas creer que Ingrid Coronado es la buena aquí. Entonces, ella sale, y da una declaración, donde dice que definitivamente, ella no va a decir absolutamente nada, porque en las próximas semanas, nos vamos a enterar de toda su versión de los hechos. Ah, sí, como una película prácticamente nos la va a vender, oye, está terrible, o sea, está terrible esto, porque, ¿por qué lucrar? No, exactamente, porque ella dice, no, en las próximas semanas se van a enterar, de mi propia voz, de mi viva voz, con punto y coma, todo, todo lo que yo he vivido, lo que viví con Fernando, en una prestigiosa revista, y todo, o sea, ay, mira, qué bonito, entonces, ¿por qué? Si no tienen ningún interés monetario y económico de por medio, ¿por qué no sale? Se pone un video, hace un video en vivo, ¿se saben qué? A ver, ¿quieren la verdad? Aquí les voy a platicar, váyanme poniendo aquí en los comentarios, ¿qué quieren saber? Obviamente la gente está muy enojada, y esto que vamos a poner aquí, es uno de los miles de comentarios, que dice, qué mal que ya empezaste a hablar de Ingrid, y cosas que no te competen, ahí pierdes credibilidad, si diste entrevista a una revista, obvio, es porque hay dinero, y ya después dices, que no te pregunten de Fer, porque no quieres hablar aún, qué mal Ana Ferro, ya sacaste el cobre, entonces, esto está muy fuerte, porque ella ya dijo, que por favor, nadie la moleste, que no va a dar entrevistas, que no va a tocar el tema, como si ella no supiera nada de Fernando, prácticamente. No, y todavía la promociona, porque dice, serás la única persona que conteste, lee el libro de Fer, lee toda la entrevista, cada quien tiene una interpretación, tristeza, hablar sin saber, te mando bendiciones, y claridad, o sea, todavía, ahí la mujer se puso, a decir, ¿sabes qué? Vayan y lean la revista, y todo, para que... y todavía le dicen, debería seguir a explicar, todo lo que está pasando, porque se te está juzgando, y no quiero creer, que las cosas sean así, creo que hay más cosas de fondo, dice, así es, pero por el momento, es mejor callar, gracias, bye, y entonces, lean la revista, compren el libro, y ahí nos vemos, me hacen rica, bye, porque no tengo donde vivir, prácticamente. No, amiga, pues la verdad es que vamos a tenernos que esperar, porque la mujer ya vendió la exclusiva, ya no va a sacar las narices, se va a quedar calladita, para que todos se enteren a través de la revista, porque ella ya lucró, así es de que ella ya hizo su mandato. Muy mal, muy mal Ana Ferro, así que bueno amigos, llegamos al final de este video, y yo los quiero invitar a que nos dejen aquí en los comentarios, qué opinan de todo esto, qué opinan de Ana Ferro, de que esté lucrando, creen que siempre solamente fue interés, yo creo que sí. ¿crees desde un inicio? Pues falta ver en realidad. Sí, también qué opinan del tema de Patti Chapoy, y de Sandra Smester, muy muy fuerte, qué harían si les llevan a la suegra la luna de miel, y bueno, los quiero invitar a que nos dejen su manita arriba, aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video, y no lo olvides, yo soy Pamela Ceballos, y yo soy Mel Valencia, y nos vemos en el próximo video. Chau.